Bueno, y por lo tanto, Isaac Mejía nos cuenta la actualidad del Club Deportivo Águila. La versión número 206 del Clásico Nacional entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS se juega este sábado a partir de las 7 de la noche en este escenario deportivo. Partido en el que más que 3 puntos se juega el orgullo y el honor de las dos instituciones con más títulos en el fútbol nacional. Aquí en Fanáticos Plus le contamos cómo se vive el ambiente al interior del Club Deportivo Águila de cara a este Clásico que se juega en este escenario deportivo. Hablar del Clásico Nacional entre Águila y FAS es hablar de una historia que se remonta a 1959 cuando por primera vez se enfrentaron en el Estadio Migueleño, hoy Estadio Doctor Miguel Félix Arleco, marcador de 1 por 1. De esa fecha hasta hoy se han jugado 205 partidos, de los cuales 79 son victorias para FAS y 64 son victorias para Águila. Este sábado en el Barraza se disputa el Clásico número 206. El cuadro emplumado llega motivado después de 3 victorias consecutivas y los jugadores hablan de la importancia del juego. Para nosotros es motivante, ha sido bastante bueno ya que venimos de una pequeña racha bastante positiva para nosotros y enfrentar un Clásico así es bastante bueno. Esperamos la verdad seguir con el buen momento que estamos y lo importante del fin de semana es, a pesar de que sea el Clásico, pues nuestra cosa. Los dos equipos venimos de ganar, bueno nosotros estamos en casa ante nuestra gente y bueno, definitivamente que tenemos que mostrar lo que hemos venido mostrando este último partido y tratar de sacar los tres puntos aquí en casa. Ante la acumulación de cinco tarjetas amarillas de Isaac Celaya, Águila deberá modificar su alivación de los últimos tres partidos. El joven Cristian Bustillo se perfila para jugar su primer Clásico. La verdad que mucho compromiso y sobre todo con mis compañeros y el técnico de tener la oportunidad de poder jugar mi primer Clásico y yo creo que va a ser un partido muy bonito. Yo creo que con Glover nos conocemos ya desde varios meses y cada quien sabe cómo juega y si el técnico nos pone ahí, pues fuera a gozar. Este partido involucra a varios jugadores que han militado, defendido la camisa de ambos equipos. Bueno, la verdad que gracias a Dios ya motivado, tú sabes que estos Clásicos no se juegan sino que se ganan. Como hemos dicho todo el grupo, la verdad que sabemos que enfrente tenemos un rival complicado pero con el apoyo de nuestra gente queremos darle una satisfacción en casa. Pues algo bonito jugar un Clásico, yo creo que esa es la oportunidad que cualquier jugador desea en nuestro fútbol y la verdad que soy muy afortunado de tener esa oportunidad y esperamos pues de que el día sábado pueda hacerlo de la mejor manera. Sí, creo que sí, lógicamente el ser un Clásico se juega en muchas cosas, el orgullo propio del jugador, el orgullo entre las barras que sabemos que van a jugar un papel muy importante el día sábado. Y bueno, también la posición, no queremos terminar la primera ronda con 18 puntos y bueno, creo que ya tenemos por ahí muchos años no terminar una primera ronda así y sería, pues, bonito terminarla con 18 puntos. Para Víctor Corea ese era su primer Clásico como técnico principal de Águila. ¿Cómo lo vive el profesor? Bueno, pues, la verdad que yo me despojé un poquito de todo eso, de cuando fui jugador, porque no solo una vez lo jugué a esta casa de partidos, no que muchas, incluso finales, y he comprendido muy bien la carrera del fútbol, considero, y las emociones ya del técnico pues son otras. Esta gran emoción es para los jugadores porque pueden descargar todo. Ahora, prácticamente, como decimos los del cuerpo, nos toca hacernos a un lado, porque no están, nos van a pasar llevando a nosotros también, porque están con ganas de jugar. Además, habla de cómo enfrentar al equipo santaneco. Es otro partido más, lo veo así yo, donde siguen en juego los mismos tres puntos que pudimos, que ganamos con los otros equipos. Ahora tiene un ingrediente especial porque creo que por fin hemos hecho todo lo posible para hacerle una invitación perfecta a la afición, para que llene el de San Francisco Barraza el día sábado. Así que eso, para mí, es lo que hace un poquito de diferencia, que vamos a estar a casa llena.